La Fiscalía del Estado, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, logró la vinculación a proceso de Jorge Alberto, de 40 años de edad, señalado por su presunta participación en el delito de agresión sexual a sus dos hijas. El primer ataque sexual se registró en diciembre de 2019 en Tonalá y el segundo ataque en mayo de 2020. El agresor siempre aprovechaba cuando se quedaba solo con las menores. Jorge Alberto fue detenido y llevado ante el juez, el cual le dictó prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año.